...cambiando el carácter, ¿eh? ¿Quién sabe qué clase de tipo es? En cambio, Tim... La verdad es que te ha dado fuerte con ese hombre, mijita, ¿eh? Ay, pero tú te imaginas, Edelmira. ¿Tú sabes lo que es encontrar un hombre soltero? Y que sea hombre de verdad. Que no sea de esos... ...gays. No, mi vida, ¿qué va? A ese yo no lo dejo escapar. A ese yo lo atrapo y me caso con él. Hay mujeres que no les interesa que los hombres sean casados para caerles encima. Pero yo siempre he ido con un hombre casado y de cierta edad como usted debe de entender. Debe de pensarlo dos veces antes de meter la papa. Inés, a santo de qué tú vienes a descargarme mi propia casa. ¿Su casa? Esta no es su casa. Esta es la casa de su querida. No, no, espérate un momentico. Es tu sobrina. Tu ahijada. Tú eres una madrina desnaturalizada en lo que tú eres. Mire, yo conozco muy bien a Dorita y no me voy a cansar nunca de decir todo lo que tengo que decir de ella. Y entre paréntesis es que ahora regresa ella, ¿eh? No tengo la menor idea. Ella fue a la peluquería. ¡Ja! Claro, por el cumpleaños de mañana. ¿Qué cumpleaños es? Dorita cumpleaños mañana. Por eso vine hoy a visitarla. ¿Estás frío, chica? ¿Por qué? ¿Qué cosa dices tú de que viniste a visitarla por eso? Le traje su regalito. Aproveché que tenía un tiempito para traérselo porque mañana no voy a poder. Además, me imagino que ustedes mañana van a estarlo celebrando desde muy temprano, ¿eh? Pero celebrar qué cosa, mujer. Si yo no sabía ni media palabra de eso, ¿qué voy a celebrar? A mi Dorita no dijo nada. ¿Quién sabe por qué no se lo diría? Para estar en la peluquería, ¿no? Si eso fue lo que dijo. Seguro está poniéndose linda para después venir a engatusarlo. Y sabe Dios qué clase de regalo le va a sacar porque, oiga, mi sobrina es una aprovechada, ¿eh? Ay, Dios mío, mira cómo tiene que aguantar cosas en esta vida. Ay, Dios mío. Inés, Dorita me quiere, me quiere sinceramente, ¿oíste? Fíjate tú que no me había dicho nada, nada del asunto del cumpleaños. Y seguramente para no ponerme en el compromiso de tener que regalarle algo. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Aunque tú no lo creas, es verdad. Alicia y tú tienen una opinión muy mala de Dorita. Esa muchacha es buena, es sencilla, es sincera y cada día está más enamorada de ella. ¿De usted? ¿Será de su dinero? Eso no es verdad, Inés. No es verdad. Fíjate tú, fíjate tú, que está tratado de llevarse bien con los muchachos. Lo que pasa es que Alicia los predispone en contra de ella, así no se puede. Así no hay quien vaya para ningún lado. Esa muchacha ha tenido gestos que me han partido el corazón a mí. Mire, 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 no sea ingenuo, señor, serio, por favor. Pero me da acá, Inés, por cuestión de orden, por cuestión de orden, ¿quién de usted cree que soy yo? ¿Con quién de usted cree que estás hablando? Yo soy un niño que tú puedes engañarlo con un caramelito, ni nada de esas cuestiones. Cuando yo te estoy diciendo que Dorita me quiere es porque es verdad, es la realidad. Fíjate el asunto de su cumpleaños, no me dijo nada. Otra en su lugar lo hubiera anunciado con bombos y platillos para llenarse de regalos, Inés. Para llenarse de regalos. ¿Quién sabe lo que está planeando Dorita? Si no le dijo nada, agárrese los bolsillos porque a esa loca se le puede ocurrir cualquier cosa. Y es la madrina, y es la madrina. Sí, tiene suerte, tengo una habitación disponible para mañana. Pero no se olvide que lo que yo quiero es una suite. Déjeme chequear. Está bien, ¿quiere hacer la reserva para mañana? Por supuesto. ¿Me permite una tarjeta de crédito, por favor? Claro que sí. Gracias. Y además quiero que me ponga un arreglo floral en la habitación y un cesto de frutas. Como usted quiera. Listo todo para mañana. Gracias. La habitación estará disponible a los 12 días, señorita. Señorita. Sí. Señorita todavía. Pero le cuento que muy pronto voy a casarme. La felicito. Ay, gracias. ¿Y sabe qué? Usted debe conocer a mi novio. Porque él viene mucho por aquí. Él es dueño de uno de estos condominios. Su nombre es Sergio Cosculluela. Yo soy la prometida de Sergio Cosculluela. Y muy pronto, pero muy pronto voy a ser su esposa. Sergio Cosculluela. Así es que se llama. Sí, sí, pero le dicen de otro nombre, ¿no? Tito. Titón. Titón es como le dicen. Bueno, en realidad cuando Maricuza habla de él, solo dice él. Simplemente él. Sí, pero eso es porque todavía no tienen confianza. Y las cosas que se ven hoy en día, ¿eh? No hay confianza y fíjate ya, van a tener un hijo. Bueno, Solina, eso es producto de las circunstancias. Yo no sabía que ahora se le decía así a los violadores. Tía, Águeda, por favor. Qué barbaridad. Si a mí alguien me dice, aquella mañana que vi a Maricuza llorando desesperada, que hoy íbamos a estar esperando al culpable para recibirlo así, con los brazos abiertos, creo que lo escupo. A quien debíamos de escupir es a él. Bueno, basta ya, por favor. ¿Pero qué manera de hablar es esa? Nosotros discutimos el asunto y ustedes aceptaron recibir a ese joven. Sí, claro. Y cuando algo se acepta, se hace de buena fe. Las mejores intenciones. Así que déjense de responfuños y... mantengan el corazón abierto. Con el corazón abierto y todo, la verdad que yo estoy más nerviosa. ¿Yo? Yo la verdad que no sé cómo voy a reaccionar. Porque el problema que yo tengo... Ay, ahí está. Sí, ahí está. ¿Quién abre? Bueno, ¿ve tú? No, yo no. No, no, yo tampoco. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Yo abro, señores, yo abro. No, no, no. Si ya nosotros nos conocemos ya. Bueno, ya yo... Encantado de verte por aquí otra vez, ¿eh? Gracias. Vamos a sentarnos, ¿eh? A ver. Perdón, le ruego que me disculpen, pero... Es que no me siento muy bien. Voy a recostarme un ratito, ¿eh? Con permiso. ¿Cómo no? Que se mejore, señora. Yo voy a ir a... A avisarle a Maricruza de que tú estás aquí. ¿Sí? Tome el asiento, por favor. Permiso. Bueno, oye, muchachón, no le hagas caso a las caras serias, ¿eh? Son dos almas de Dios. Lo que pasa es que es el primer día y tú sabes, estás nervioso. Claro, claro. Bueno, yo también me siento un poquito nervioso, ¿sabes? Claro. Pero todo va a salir bien, no te preocupes. Seguro, ¿sabes? Ojalá. Bueno, así es que... También. Hola. Hola. Ah, mira. Te traje una floreza. Gracias. Están muy lindas. Voy a ponerlas en agua. Gracias. Bueno. Siéntale, siéntale. Sí, tengas permiso. Así es que, ¿va a estudiar a Chicago? Sí, sí. Muy bien, ¿no? Dijiste que algo de robot, ¿no? Robótica o algo por el estilo, ¿eh? Robótica. Primera vez que he oído esa palabra. A propósito, ¿sabes que leí en el periodo que los policías han mandado a un edificio un robot para acorralar a un hombre que estaba allí armado? Oye, ¿ustedes saben que el robot lo acorraló al tipo dentro de un clóset y lo ha desarmado, chicos? Qué cosa más grande, caballero. Cómo está la ciencia, ¿eh? Qué cosa más grande. Bueno, ¿y cuándo te vas a ir? No, no, ya no me voy. Me quedo. No. No me digas eso. ¿Te quedas aquí? Qué bueno, muchachos. Óyeme, así tengo a alguien más con quien comentar de deporte, viejo. Qué bueno. Ven, mi amor, ven. Siéntate acá. No, y hablando de deporte, ¿qué tú me dices de los magos? ¿Eh? El primer año, caballero, el primer año ese equipo está que viene por la goma y tú verás que el año que viene vamos a ser los campeones. Los campeones, te lo aseguro. Bueno, yo tengo que irme, se ha hecho un poco tarde. Hasta luego, hasta luego. Isidoro, ¿ustedes no tienen que ir a trabajar? No, sí. Ah, sí, la cantina, ¿no? Sí, 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 desde luego, sí. Sí, es que yo trabajo en una cantina, eso sí. No, no, siéntate, muchachos, siéntate, siéntate. Estás en tu casa, estás en tu casa. Bueno, seguramente que nos vamos a ver por aquí. Los campeones, te lo aseguro. Bueno, yo tengo que irme, se ha hecho un poco tarde. Hasta luego, hasta luego. Isidoro, ¿ustedes no tienen que ir a trabajar? No, sí. Ah, sí, la cantina, ¿no? Sí, 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 desde luego, sí. Sí, es que yo trabajo en una cantina, eso sí. No, no, siéntate, muchachos, siéntate, siéntate. Estás en tu casa, estás en tu casa. Bueno, seguramente que nos vamos a ver por aquí a menudo, ¿eh? Bueno, hasta luego. Hasta luego. Ya nos veremos. Vamos a jugar pelota el sábado en el partido. Hasta luego, Cusita. Hasta luego, Isidoro. Hasta luego. Y si no, bueno, la va a ser bien, ¿eh? Chao. Parece mentira, ¿eh? ¿Sí? Bueno, estar sentado a tu lado, en tu casa. A mí también me parece imposible. Maricuza. Nunca te lo había dicho, pero... Eres preciosa. Me gustas mucho. Me acuerdo cuando yo estaba empatada con tu hermano. ¿Te imaginas? Yo empataba con un chamo positivo. ¿Qué va? ¿Sabes cuándo fue mi primer empate? Cuando yo tenía 14 años. Y nada más y nada menos con el dueño de la casa donde yo trabajaba. Bueno, cuando la esposa se enteró, imagínate tú. Salí de esa casa más rápido que el corcho limonado. ¿Qué va? ¿Eh, Pachama? Tú no me estás esperando lo que te estoy diciendo. No, chica, sí. Tengo un poco de sueño. Mira, dime algo. ¿Recordaste bien guardado lo que te di, no? Sí. Cuéntame, ¿y cómo te ha ido con eso? No, no tengo dolores. Lo que... Lo que no quiero es que Alejandro se entere. Él no entiende, Marilín. No entiende que tengo que escaparme, evadirme. Marilín. ¿Lo que tú haces aquí? Bueno, aquí, visitando a tu herma. Déjala, no la vayas despertándole que ya se durmió. Marilín, ¿tú me quieres explicar a qué tú viniste? Ay, mi amor, ¿me vas a cortar con ese vasito de cartón tú? Ya te dije que visitara a tu hermana. Tú no eres amiga de mi hermana nada. Los pocos días que viviste aquí apenas ni la viste. Bueno, pero resulta ser que ahora somos amigas por intermedio Rocky, pues. Bueno, como... Como el me dijo que estaba así, pues bueno. Oye, más, vale, con esto amargue. ¿Ah? ¿No me vas a saludar? Disculpa. ¿Cómo estás? Bueno, ahí es lo mismo. Sabes que... Que ando otra vez con Juan Domingo, ¿no? ¿Ah, sí? Mmm. Tal parece ser que, bueno, después del mamonazo que tu cifrina le dio, como que quedó más tranquilo. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué has hecho tú? Cuéntame. Yo, ahí. Estudiando pintura. Uy, qué bien. ¿Y tu perlita? La madre la mandó a estudiar a Italia. Pero nos seguimos escribiendo y nos creemos mucho. Aunque sin esperanza. Quien Chávez, ¿no? Pero lo demás estoy muy triste. Mamá perdió la razón. Daniela, mira cómo está. Y Guadalupe tuvo un hijo y... Se lo robaron. Fue algo terrible. Se ha demorado demasiado, Arango. Discúlpeme. A mí no me gusta esperar por la gente a la cual yo le pago. Perdóneme, Olivia. Lo siento. Mi demora se debe a que he querido traer una certeza sobre el asunto en que a usted le preocupa. Y bien, hable. Lo del niño está resuelto. ¿En qué forma? Que veras le interesan los detalles. Usted me dijo que no quería saber. No, 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 no. Está bien. Pero yo sí quiero estar completamente segura de que no haya el menor motivo para que yo me siga preocupando. Que ese niño va a desaparecer ya, inmediatamente. ¿Así será? Usted acaba de decir así, será. Y tenía que haber dicho, ya se ha hecho. Usted es tremendo, Olivia. Nunca quisiera tenerla de enemiga. Más le vale. ¿Sabes una cosa? Estoy curioso. ¿Qué planes tiene usted con respecto a la madre? Todo depende de una decisión que deben tomar los sombranos. ¿Qué decisión? Ingresaron o no a la malíquita Guadalupe, en una institución para enfermos mentales. Ah, te hablaron. ¿Las condiciones del trabajo serían distintas si ella estuviera en la casa o si está internada en algún lugar? Eso lo sabremos muy pronto, pero todo a su tiempo, Arango. Volvamos a lo que estábamos hablando, a lo de ese niño. Me ha costado mucho trabajo conseguir a la gente. No me dé más larga. Yo le dije que no se lo iba a tolerar. Calma, Olivia. Le garantizo que esta noche podrá dormir tranquila. En este momento estarán recogiendo al niño para entregárselo a las personas encargadas de hacerlo desaparecer. ¿Qué embarque los me diste, pucha? Yo tenía un trabajo muy importante en la mansión de los sombranos y me quedé esperando por ti, chica. ¿Tú no tenías que venir a quedarte con el niño? No pude. Tuve muchos problemas y al final se me olvidó. Ah, se te olvidó. Bueno, qué bien. Y el pobre Cheo tuvo que cargar con el niño. Mira, cogí una clase de bronca contigo que ni te cuento. Mira, es más, que si te ve aquí yo no quiero saber ni cómo se pondrá ese hombre. Entonces, tú estás solo. Cheo no está, ¿no? No. Pero debe venir en cualquier momento. ¿Por qué? No, por nada. Tienes miedo a la descarga que te va a meter, ¿verdad? Y con razón, pucha. El pobre Cheo se encargó del niño mientras yo estaba trabajando. Porque tú no llegaste a tiempo nunca. Y al final tuvo que dejarlo con sus hermanas. ¿Tú no imaginas eso? Esas mojigatas se dieron gusto hablando mal de ti y de mí. A mí qué me importa lo que piensen las vías a esas, chica. A mí tampoco me importa. Pero resulta que soy yo la que se la tiene que aguantar. Porque son las hermanas de Cheo. Y para colmo viven aquí frente a mi casa. De todas maneras ya vas a salir del paquete. ¿Y eso? ¿Qué es lo que pasa? No pensarás que esto es una visita social, mi hermano. Si he venido a tu casa es para buscar al niño. Me lo llevo de aquí para siempre. ¿Lo llevas? ¿A coquito? Sí. Ahora mismo lo voy a entregar. Pero... Hay una pareja que lo quiere y... ¿Tú sabes? Tengo que llevármelo rápido. Antes de que se arrepienta como pasó con los extranjeros eso. ¿Pero quién es esa gente? ¿Tú los conoces? ¿Van a tratar bien al niño? Ay, chica, mi hermano. ¿Y a ti qué te importa eso? Pensé que tú estarías feliz de prenderte del mocoso este. Sí, pero... Entonces no te quedes. Vas a salir de este problema ahora mismo. Espérate, chica. No seas tan... No seas tan brusca. Pucha, cárgala con cuidado. Tú no me vas a decir que te encariñaste con él. ¿Quién, yo? No. Cheo es el que se ha pegado mucho al chiquito. Le va a doler muchísimo cuando se entere que te lo llevaste. Ese fue el trato, ¿no? Pero es que... Es que ya lo considerábamos como algo nuestro, pucha. Como parte de la familia. Y eso que nunca supimos nada de él. Tú nunca me quisiste decir quién eran sus verdaderos padres. ¿Y ya ganabas con saberlo? Nada, pero... Ya me voy. Espérate un momentico. ¿Y las ropitas? ¿No te vas a llevar sin ropitas? Para donde van no necesitas nada. Óyeme, una cosa más, pucha. Dile a sus nuevos padres que le digan coquita. Así le decimos nosotros, coquita. Oye, unos pañalitos, chica. Te dije que para donde van no necesitas nada. Cheo, oye, oye, oye. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es que pucha... No. Cheo, ¿a dónde tú vas con ese niño? Vino a buscarlo, me lo llevo. ¿A dónde? ¿Y con quién? Creo que eso no es asunto tuyo, ¿no? Ah, sí, ¿no? Ya yo encontré a quien darte. Tú no te vas a llevar a nadie de aquí. Dame acá el niño. Dame acá. Pero oye, ten cuidado. Dame acá el niño. Pero Cheo. Dame, dame, dame. Oye, pero tú sabes que tú no me puedes impedir que yo me lleve a ese niño. No, no te voy a impedir. Ya, ya, ya. No me da la gana que te lo lleve de aquí. Oye, ¿qué es lo tuyo, chico? Tú sabías que yo iba a tener por solo unos días nada más hasta que resolviera mi problema. Tú lo que quieres es a este inocente para un negocio. Y yo no te lo voy a permitir. Pero es que tú no tienes que meterte en lo que no te importa. Dame a que ese niño... Oye, no me sales la noche, muchachita. Cálmate, Cheo, cálmate. Rita. Ya, ya. Rita, dile a tu marido que me dé ese niño porque si no, tú sabes lo que es. Porque si no, ¿qué, chica? Porque si no, ¿qué? Cheo, tú no me puedes hacerme esto a mí. Tú no me puedes hacer eso a mí, Cheo. Dame ese niño. Mira, si tú lo que quieres es dinero por el niño, a ver, dime cuánto lo que tú quieres que yo te lo voy a dar. Dale, ponle precio. Pero esto será posible que me pase a mí. Esto no me puede pasar a mí, Rita. No me puede pasar... Parece mentira que tú seas tan mala madre, vaya. Regalárselo a una gente extraña, ¿eh? Que no se sabe cómo lo van a tratar, que a lo mejor no lo quieren, vaya. Que a lo mejor lo que van a dejar es maltratarla, muchachos. Rita. Rita, tú dile el arco. Yo me tengo que llevar a ese niño, Rita, con tu madre. Tú lo sabes, Rita. Yo me tengo que llevar a ese niño, Rita. Habla con él. Lo siento, mi hermana, pero Cheo tiene razón. Así se habla, Rita. Así habla mi mujer. Coquito no se va de aquí, chica. Aquí, ¿dónde lo van a tratar con más cariño? Dime. ¿Dónde lo van a cuidar mejor? Nosotros lo tenemos limpiecito. Le, Cheo le da la leche todas las noches dándole sillón. Y yo no me quejo, chica, porque yo me he enamorado de este vejigo. Fíjate, que ya hasta que nos conoce, hasta se ríe cuando nos ve. ¿Por qué clase de problema yo me he buscado, Rita? Ven acá, ¿qué yo le voy a decir a mi marido? Yo quiero que me lo veas. Dile a tu marido que lo que debería ser es un buen padre y no un hijo de... Mira, mira, pucha, arranca de aquí, lárgate, anda. Arráncate, que no quiero verte pelo más por aquí, anda. Dale. Vamos para adentro, Rita, vamos para adentro. Está cogiendo sereno el niño aquí ya. Ay, chica, ya yo me siento como la madre de... ¡Vamos! Vamos. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Amén. 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 Entra, por favor. Lupe, yo venía... ¿Y esto? Es una mediecita de tu bebé. Ah, sí, sí, verdad es. Se cayó de la bolsa de mi bata. La verdad no sé por qué estaba ahí. Bueno, es que tú la tejiste. Me estuviste ayudando a hacer la canastilla del niño. Debe ser muy triste perder un hijo. Me imagino todo lo que habrá sufrido. Sí. Resulta terriblemente doloroso. Una piensa... Empieza a sentirse madre. Se hace ilusiones. Y... Pero, pero bueno, no hablemos de eso. Cuando las cosas no tienen remedio, hay que superarlas. ¿Y esto que estás mirando? Estas fotos. Estaban ahí en un cajón. Pero... Aquí aparezco yo con... Con él. No entiendo, me veo... Me veo feliz. Sonriendo. Y él me tiene abrazada. Eso fue cuando tu luna de miel. Sí. Fuiste feliz con Alfredo. Pero desdichadamente esa felicidad te duró muy poco. De pronto, en un momento, pasaste del cielo al infierno. Y yo lo quise. Mucho. Entonces él... ¿Él es bueno o malo? Bueno, Lupe. Nadie es bueno o malo totalmente. Como cualquier ser humano, Alfredo tiene virtudes y defectos. Pero en él no hay términos medios. Es un hombre al que se le ama o se le odia intensamente. Me han contado que... Que él fue muy cruel conmigo. Que él me hizo mucho daño. Lo malo que hizo... Ya lo pagó Guadalupe. Él está arrepentido. Cuando parecía que Dios lo había perdonado, ahora está sufriendo. Sufriendo mucho por ti. Me siento totalmente vacío, Juan Pablo. Me siento perdido. Me siento solo. Eso es mucho más triste que sufrir en compañía de alguien. Porque cuando tienes al ser que quieres a tu lado, aunque todo sea muy difícil, puedes compartir con él las penas, las luchas. Pero no digas eso, Alfredo. Tú tienes muchas personas que te quieren. Tú. Porque eres mi amigo. Porque eres como mi hermano. Pero es diferente, Juan Pablo. Perdí a mi hijo. Y perdí a Guadalupe. No, 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 no. No la has perdido. Ella solamente está enferma. Ya se curará. La siento tan lejos de mí. Tú no puedes imaginar lo que siento cuando me mira como si fuera un extraño. Pero tienes que tener paciencia. Cuando recupere la memoria, todo marchará mucho mejor. ¿Y mientras? ¿Y mientras tanto yo qué hago, eh? ¿Qué puedo hacer? La única persona que me queda es mi tía Olivia. Y a pesar del cariño que nos tenemos con ella, no me puedo entender. Ese maldito rencor que mi tía siente por Guadalupe es lo que nos separa. Dios mío, cuánto me gustaría que comprendiera mis sentimientos. Que me ayudara a sobrellevar esta etapa de mi vida por la que estoy pasando. Es que es tan difícil, Juan Pablo. Es angustioso. Es que no te das cuenta que al final de un largo camino estoy como al principio. Estoy viviendo junto al rencor de mi tía Olivia. Y estoy sin lo único dulce que conocí. Guadalupe. Y mi hijo. Sobre ese niño, lo único que queda es pedirle a Dios que aparezca. Pero con respecto a Guadalupe, todavía tienes una oportunidad, Alfredo. Acércate a ella. Trata de verla mucho más a menudo. Tienes que demostrarle cuánto la quieres. Tienes que ganártela. Ojalá pueda. Ruele a Dios que me ayudes. Vamos, hombre, vamos. Lo que pasa es que estás muy decaído. Anímate. ¿Anímate? Tienes que buscar algo que te regocije un poco. Mira, voy a darte una noticia que estoy seguro te va a gustar. ¿Sabes? Ese muchacho, el del problema con Maricuza. Bueno, pues, está arrepentido. Ha pedido perdón. Ellos se han estado viendo y... ...parece que las cosas van bastante bien. ¿De veras? Pues, cuánto me alegro por ella. Sí. Hoy estuvo en la casa a verla y... ...quisiera que hubieras visto las caras de mamá y tía Guedita recibiendo. El pobre. Me imagino por lo que debe estar pasando. Tienes unas manos muy bonitas. Gracias. Y los ojos también. Y la boca. Oye, pero te estás fijando en mí como si fuera la primera vez que me vieras. Es la primera vez, Maricuza. De las otras... ...hay una que mejor será olvidarla. Y las demás veces, bueno... ...estaba siempre demasiado asustado. Menos aquella tarde. ¿Te acuerdas? Que te esperé. Para despedirme de ti. Nos miramos. Fue tan lindo que... ...durante todo el viaje estuve pensando en ti. Cualquier canción que ponía me parecía que hablaba de ti y de mí. Fíjate que creo que por estar pensando en ti... ...choqué con un venado. ¿Con un venado? Sí, en Pesilvania, de noche. Tú sabes, ellos se asustan con las luces de los carros y... ...y saltan a la autopista. ¿Y qué le pasó al venado? Contra, pero tú también. Oye, todo el mundo me pregunta qué le pasó al venado. Parece que a nadie le interesó lo que me pasó a mí. Oye, me costó dos mil quinientos arreglar ese carro. Y creo que el venado ni se ha enterado de lo que pasó. Maricosa. Me gustaría pedirte algo. Lo que pasa es que... ...no sé cómo hacerlo. Es que nunca lo he hecho. ¿Pedirme qué? Que sea mi novia, Maricosa. ¿Me estás declarando? Creo que es eso. Solo falta que... ...que me respondas. Y ojalá sea que sí. Sí. Eh, perdón. Pero yo creo que ya es hora de que se termine la visita. Maricosa tiene que descansar y levantarse temprano, así que... Sí, sí, no, no. No se preocupe, señora. Yo me voy ahora mismo. Mañana quiero volver, ¿ok? Se lo dice a tu mamá. Está bien. Pero no tienes que salir corriendo. Quédate un ratico más. Por mí me quedaría la vida entera, Maricosa. Así. Al ladito tuyo. Sin que nadie nos separe nunca. Oye, Solina, mi hermana. Lo que tengo que contarte bien. La pucha vino y vaya. Loco. ¿Y esto qué? Pero se puede saber qué rayos hace el degenerado este en esta casa, chica. Será posible que nos hayamos vuelto locos todos aquí en esta casa. Y Solina, ¿qué hace este tipo aquí, Solina? Ay, Cheo, por favor, cálmate, viejo. Que todo el mundo me dice que me calme esta noche, ¿eh? Yo lo que tengo ganas es reventar ya. Mire, Cheo, déjeme explicarle. ¿Qué me vas a explicar, tu amigo? No, no, no. No, no, no. Suéltalo. No, suéltalo, mi hermana. Pero lo que te voy a dejar partir de la cara otra vez aquí. ¡Vártelo, Solina! ¡Vártelo, solina! ¡Vártelo! Es que no quiero que lo toques, no quiero que lo toques. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí en esta casa? Eso, eso es lo que quiero saber yo, que no entiendo nada de lo que está pasando aquí, chica. Pero, señor Cheo, ¿es que no me ha dejado que le explique? Yo tengo permiso para ver a Maricuza. ¿Qué, qué? Sí, yo tengo autorización de ella para verla, ¿eh? Sí. Mira, muchacho, desaparecete de aquí. ¡Uy! Desaparecete de aquí, amo. ¡Cheo! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! ¡Mira! Deja, Maricuza. Es mejor evitar. Yo te llamo después. Mira. Ay, mi hermano, por favor. ¡Fuera de aquí, degenerado! ¡Fuera! Ay, Cheo, ¿pero cómo tú has hecho esto, viejo? Pero tú me vas a decir eso a mí, Solina, ¿eh? Tú eras la que no podías haber permitido que ese miserable pisara esto. Yo no estaba de acuerdo en que eso sucediera. Y tú, Cusita, ¿eh? Tú sentada con ese tipo ahí en... Fui yo quien decidió recibirlo. Él me quiere y yo lo quiero a él. ¡A la base, a Dios! Y nos hicimos novios esta noche. Ya todos están enterados. Y va a seguir viniendo. ¡Hala, guau! Mi cielo, pero ya esa bata tan rica, qué linda está. ¿Es nueva? No, no es nueva, mi amor. ¿No? La tengo desde ese tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que tú no te habías fijado porque cada vez que me la pongo me la quitas enseguida. Ay, mi cielo. Dorita, si tú supieras lo linda que tú te ves cuando estás así tranquilita, sedada, sin agites. Tú sabes que cada día me siento mejor contigo, ¿no? De verdad que sí. Es más, mira, espérate. La cremita esta que... La cremita esta, el tratamiento facial este que me diste aquí, esto es un fenómeno, mi cielo. Esto rejuvenece, de verdad. La gente me ve en la calle y me dice, ¡Eh, Sergio, no pierdas la perspectiva, te ves más joven! Gracias a ti, mi amor. Qué bueno, mi amor. Ah, mi cielo. Espérate, espérate, que la voy a quitar. Dame los papelitos esos. Sí, mi vida. Es verdad que me la pongo y me daña una camisa de 60 dólares, pero bueno, no importa. Eso tiene que ver, es parte de la jugada. Espérate. Espérate. A ver cómo sale esto. Mira esto. Esto parece grasa de carro, pero no importa. Te voy a decir una cosa, mamita. ¿Qué? A pesar de todo, te tengo que decir algo. ¿Tú tienes tus secreticos conmigo? ¿Secretitos? Sí, secreticos tienes. ¿Yo? Sí, tú, tú tienes secreticos. Mira, esto es escándalo. Esto se quita en las navidades. Tu madrina estuvo aquí a traerte un regalito por tu cumpleaños. Y usted no me había dicho nada, jovencita, ¿no? Ah, te enteraste. Díselo, como no me voy a enterar. Pero yo no entiendo por qué es que tú me ocultas una cosa como esa. ¿Por qué? Si yo soy el primero que tiene que saberlo. Además, tú estás muy... Dorita, espérate, espérate. No empiece con las malas mañas esas. Usted está muy joven para quitarse la edad, para esconderla. ¿Qué pasó? Lo que pasó, mi amor, es que yo... Sí, ¿qué pasó? Yo quería darte una sorpresa. ¿Darme tú una sorpresa a mí? Ajá. El día de tu cumpleaños. Sí. Pero, mi cielo, si soy yo el que te tiene que dar la sorpresita, el que te tiene que dar un regalito. Yo quiero regalarte algo. ¿Qué tú quieres, mamá? Que yo quiero. A ver. Pide, pide por esa boca. Yo quiero que tú me cantes el Happy Birthday donde yo te lo pida. Espérate, espérate, espérate. Que yo te cante el... Pero eso es lo que tú quieres, mi cielo, nada más. Sí, simplemente que me cantes el Happy Birthday donde yo quiera. Anda, Pipo, compláceme. Pero, mamita, está complacida ya. El Happy Birthday está cantado ya a la hora que tú quieras, donde tú quieras. Ya está. Echa para acá. Echa para acá. Aquí ya. Hola, guau, qué cosa más rica, qué divina está. Entonces, si me haces complacer, mi amor, yo te prometo que tú me haces pasar el mejor cumpleaños de mi vida. Eso es todo lo que yo quiero. Qué santa eres, Dorita. Qué linda y qué buena eres. Claro que sí, mi chino. Deja a ver, mira a ver. Así que mañana es el cumpleaños de esa cualquiera. Me imagino el regalo que le estará sacando a mi marido, a ese imbécil, ese berraco. Mire, señora, yo del regalo no sé nada. A ver, figúrese usted. Ahora, fíjese. Señora, gástele. Compre. Gástele bastante. Porque, mire, yo conozco bien a mi hija, y yo sé que es una tremenda abusadora, ¿sabe? Ay, yo no sé hasta dónde va a aguantar Sergio. Lo están desplumando como una gallina vieja. Lo está exprimiendo, pero yo no, ¿eh? Yo soy la sacrificada, mi amor. La que estuve con él en los momentos malos. La que lo ayudó a levantarse cuando llegamos a este país. Hasta los tres números de la lotería se los di yo. Y ya ves cómo me paga. Mira lo que me ha hecho. A mí es la que le está tocando enfrentar los problemas difíciles de los muchachos. ¿Y tú de dónde vienes? ¿A dónde estabas? Fui a ver a Maricuza. ¿Qué? No, no, no. Yo esto sí lo... Me voy. Pero ¿cómo me dices eso tan tranquilo, Titón? Así es que te sigues viendo con ella. Bueno, ¿dónde es que se encuentran ahora? En su casa, mamá. ¿Dónde va a ser? Yo pedí permiso para visitarla. Precisamente esta noche nos hicimos novios. Pero, Titón, ven acá. Tú estás loco, Titón. No, a mí me va a dar algo, chico. Pues mira, que no te doy nada, ¿me oíste? Porque me voy a casar con ella. Ay, Dios mío, cuando se entere tu padre, ¿quién lo aguanta? No te preocupes por él. Yo hablé con papá y él me entendió. Qué bueno, ¿no? Todo a espaldas mías. Yo, como siempre, soy la última que me entero. Conmigo no se cuenta para nada. Mamá, si te lo estoy diciendo es porque quiero contar con tu aprobación. ¡Nunca! ¡Nunca! Primero muerta que darte permiso para que cometas esa locura. Mamá, no es ninguna locura. Mira, entiéndeme, entiéndeme. ¡Mi hijo casado con esa chusmita! ¡Pero qué horror, chico! ¡Me quieren matar a disgustos! Mamá, déjame explicarte. Pero parece mentira que te hayas dejado envolver por esa gentusa. Porque no es solo ella, ¿sabes? Es la familia. Todos se han puesto de acuerdo para echarte el lazo. Están conspirando, claro. Un muchacho como tú, apuesto, decente, de buena posición. Esa gente deben estar desesperados porque tú cargues con la chiquita esa. Estás equivocada, mamá. Y fíjate si es así, que la madre de Maricuzo no quería ni que yo pusiera un pie en esa casa. La tía me botó el primer día que me aparecí allí. Y para colmo esta noche, el tío Cheo ese me botó. Eso es una comedia, Titón. Es un teatro barato. Se deben estar dando golpes de pecho porque tú aceptes eso. Porque tú cargues con esa barriga. ¿No te das cuenta? Esa barriga se la hice yo a Maricuzo, mamá. ¿Por qué ella se dejó, hijo mío? Se te dio así de fácil. Te sedujo. Eso es mentira, vieja. Eso es mentira. Es una cualquiera, Titón. Es una cualquiera. Mira, mamá. No hables mal de la que va a ser mi mujer. Y además la madre de mi hijo. Ay, Titón. Titón, no me digas esas cosas, mi hijo. No hagas sufrir a tu pobre madre. Me estás matando de dolor, hijo. Yo lo hago por tu bien. Mi deber es cuidarte. Tu futuro, mi amor. Tú eres mi único hijo varón. Tú eres un niño todavía, mi vida. Yo no soy ningún niño, mamá. ¿Cuándo te vas a convencer de eso? Mi amor, tú vas a ser un niño para mí toda la vida. Toda la vida. Está bueno ya, vieja, ¿eh? Está bueno ya. Si estás responsable y te sientes como madre, mejor será que cuides a Chena. Porque a esa la tienes muy suelta, ¿me oíste? ¿Chena? Pero si Chena a mí nunca me ha dado ningún problema. Pero te lo voy a dar. Si no la metes en cintura, te lo voy a dar. Ella sí necesita que la cuides, no yo. Mentira. Tu hermana, en vez de estar haciendo lo que estás haciendo tú, está estudiando. Porque es estudiosa. Irresponsable. Que papá le cumple a su niña bonita, pa' que aprendiera a bailar. ¿A qué? ¡Gracias! 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 ¿Quién será la pipa esa? La Quiñabos ¡Ah! Ya sé Ella estaba empatada con el hermano de Daniela Bueno, ¿y esa quién es? Esa chama, es una amiga de Daniela ¿Ah, sí? Ajá ¿Qué tal te fue con ella? ¿Cómo se portó la chama, eh? De maravilla, mi amor, burda de bien La chama, bueno, la chama es lo que me diste, ¿no? ¿Sí? ¿No hubo ningún problema? Amor, ¿para qué problema va a haber? Todo resultó de maravilla Es más, tú sabes, la chama estaba como desesperada Y que si quería más, yo no sé ¿Y el billetón, dónde está? No, eso fue de positivo también ¿Ah, sí? Dámelo, pues Pero bueno, mi amor, espérate un momentico ¿Cuál es el apuro? Coge pausa Sí, 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 sí Dámelo Está bien Mira que lo escondí muy bien Toma Sí, sí, bajito acá, ¿eh? Esa chama, esa chama está bien enganchada, ¿oíste? Más que tiene el mono en la espalda, déjame decirte Mira, tú voy a decir, Agustín Tú tienes que saber de este negocio, amor Ellos cada día van a venir por más, más y más Y cuando quieran más Ahí vamos a estar nosotros para dárselo, ¿verdad, mi reina? Venga pa' acá ¿Verdad? Aprendiendo ¿Qué es lo que te西ic доллар promulgó? Gracias. No, 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 encienda la luz. No me gustan. ¿Qué te pasa, mamita? ¿Te sientes mal? No. Al contrario, Alejandro. Me siento mejor que nunca. Anda, bésame. Bésame, Ando. Abrazo. Bésame. 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 Si todavía me acuerdo y me rizo, vaya. Maricusa sentada ahí con aquella barrigota al lado del desgraciado ese. Agarradito de las manos como si fueran un par de noviecitos. No, 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 no. Ay, qué cómico, Che. Eso parece cosa de comedia. Sí, de comedia. De tu que Cusita se metió en el medio, que si no... Tú sabes que yo me quedé con las ganas de partirle la jeta al hijo de... de Coscullo, ¿verdad? Bájala vos, Cheo, que vas a despertar a Coquito. Ay, Cheo, tú sabes que mi hermana me ha llamado como tres veces, ¿verdad? Está de lo más nervioso. Dice que le metimos tremendo embarque. ¿Embarque por qué, chica? Ella se debería sentir feliz de que... de que somos nosotros los que vamos a criarle a su hijo. Bueno, pero parece que ella ya se lo había prometido un matrimonio. Mira, Rita, si todavía fuera ella quien iba a criar a Coquito, ¿pero tú sabes lo que es dárselo a una gente extraña, chica? No, 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 no. Coquito no va a salir de esta casa. Que aquí va a vivir como un príncipe. Mira la cuna que le conseguimos, ¿está bonita? Sí, sí. Y nuevecita. No, Ebelio me prometió darme el corral del nieto. Ah, y tengo que montarle el columpio en el patio. Mañana mismo se lo mando. ¿Qué columpio? Pero... Pero si Coquito está muy chiquitico todavía. Pero, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que se va a quedar así toda la vida? ¿Eh? Él va a crecer. Y con lo que está comiendo, tú verás que muy pronto lo vamos a ver dando vueltas por aquí y coarreras por toda la casa. Espérate. Ay, cheo viejo. Te ves arrebatado con ese niño. Estás babiado. ¿Hablas de él como si fuera un muchacho? Lo voy a llevar a la piscina para enseñarlo a nadar. Y para eso sí que no necesito esperar que crezca. Lo puedo llevar así chiquitico, ¿tú no sabes? Tú te lo escuché. Sí, chica. Si los niños deben aprender desde chiquitos. Vaya, para que sepan defenderse en el agua, Rita. Y no sufran accidentes, vea. Mira muchacha, si yo me erizo cada vez que sale en el periódico, cada vez que yo veo una noticia de que hay un muchacho ahogado. Vaya, vaya. Yo te digo a ti, chica. Los padres deberían ocuparse de enseñar a nadar a los niños. No, yo sé. Lo que pasa es que es muy aburrido estar ahí metido en el agua con el chiquito. Pero si todos los padres hicieran eso, Rita, yo te aseguro a ti que no habrían tantas desgracias que lamentar. Pero mi amor, tú no eres el padre. Oye, yo soy el padre de Coquito. Y es más, lo vamos a adoptar con papeles y todo. ¿Cheo? Sí. Y cuando llame la pucha otra vez, le dices de mi parte que el padre de Coquito soy yo. Y que se lo diga el sinvergüenza ese de marido que tiene. ¿Ok? Ay, cheo. De la pucha otra vez, ¿no es el padre de Coquito? Gracias. ¿Y bien, Arango? Ya nos deshicimos del niño. ¿De veras? Cumplí sus instrucciones. Al pie de la letra, lo que quiero. ¿Puedo tener una prueba? Por favor. ¿Ustedes confían en mí? No, no es eso. Lo que pasa es que yo estoy consciente de que... era un trabajo difícil, riesgoso. Yo no lo digo por usted. Sino por la gente a la que tuvo que emplear. Yo respondo por ellos. Pero, mientras más peligroso es un trabajo... más costoso resulta. ¿Usted está consciente de eso también, no? Por supuesto, Arango. Yo le dije a usted que no me importaba el precio. aquí tiene lo que me pidió y algo más. Gracias por la propina. Usted sabe que yo sé pagar muy bien a los que me sirven. Bueno, está servido, Olivia. Este negocio está concluido. No se le olvide que queda algo pendiente. Sí. La madre. Ahora nos tenemos que dedicar a ella. Yo no voy a descansar hasta verla eliminado por completo de la vida de Alfredo. No será tan fácil hacerla desaparecer... como al niño. Pero lo lograremos. Será cuestión de esperar el momento. Yo siempre consigo lo que me propongo.